Nuestra cultura, nuestro patrimonio vivo, son un reflejo de nuestra diversidad. Miles de sitios del patrimonio mundial de la UNESCO, maravillas y monumentos del mundo, son símbolos de identidad, portadores de historia, emociones y valores únicos. Porque la cultura es un bien público mundial, es nuestro patrimonio común. Nos conecta, crea lazos y tiende puentes entre los pueblos. Da forma y sentido a nuestra evolución. Este es el valor del patrimonio cultural. Pero este patrimonio es frágil. Y está amenazado por guerras y saqueos, por el cambio climático y la subida del nivel del mar. La globalización y la negligencia. Tenemos que unirnos para protegerlo y preservarlo. Presionar a nuestros gobiernos para que refuercen el derecho cultural internacional. Tenemos que unirnos para transmitirlo a las generaciones futuras. Y apoyar los esfuerzos de la UNESCO para proteger a artistas, museos y sitios de todo el mundo. Nuestro patrimonio cultural es una reserva infinita de nuevas ideas para reinventar nuestras sociedades. Para fomentar la creatividad, proponer soluciones y escribir el próximo capítulo de la historia humana. Entre todos podemos cultivar el diálogo entre culturas. Hagamos crecer nuestra humanidad compartida. La cultura florece al compartir y nos acerca y conecta con los demás. Compartir la humanidad es promover el patrimonio cultural y la diversidad. ¿Te apuntas?